Y vamos ahora con You Should Have Left 2020, en la traducción habla así como deberías haberlo dejado ir, o haberlo dejado, 93 minutos, que vaya tela, Estados Unidos, dirigida por el guionista David Coebb, que cada vez que coge una película para dirigirla no veas tú las maravillas que salen, como esta. Sí, es especialista en defecaciones, ¿no? Bueno, efectivamente. Dice que esta película está basada en un libro. Yo creo que el hombre acabó suicidándose, ¿no? Cuando vio la película, el Daniel Keisman este, porque vaya tela. Del reparto, pues los más conocidos, Kevin Bacon, que es un actor de todos conocidos. Más rastado, ya. Amanda Seafric, nuestra amiga Ojos Gordos, como nos gusta llamarla, pero también es una actriz que tiene cierta veteranía también, ¿no? Hombre, la hemos visto en muchas películas, no me gusta cómo trabaja esta tía. Río, es buena trabajando. Claro, productora, Blumhouse, distribuida por Universal. Dice, bueno, lo mismo, yo que sé, tiene un cierto margen de calidad, ¿no? Pero claro, empieza la película, que eres un banquero mayor, que está casada con una más joven, que no sé qué, y tal, y se van de vacaciones a Gales. Él siempre tiene la sospecha de que ella le está poniendo los adornos, en fin, estas cosas que pasan. Y van allí a un pueblecito, y llegan a una casa, que no se saben quién es el dueño, no sé qué, la gente del pueblo le advierte. Esto ya lo hemos visto ya en unas cuantas películas, ¿no? Sí, esto es lo típico. La gente ahí, ¿dónde vas contra la casa? Es que la has alquilado por internet. Por internet, ¿no? Lo tomas. Siempre da igual. Y luego se meten en la casa, y por lo visto, la casa es por lo visto más grande, tiene unas pesadillas, aparece un mensaje allí, tú dices, ¿será un espíritu? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será el guaraná? ¿Quién sabe? Y si aquello se va emborrocinando de una forma, que tú dices, bueno, ¿esto qué mierda es? No, en serio, empieza, y tú, claro, al principio, Brunhau, los actores que ha dicho, capaz, güey, y te dicen, bueno, pues esto, hombre, tiene un fundamento, ¿no? Ya parece que la cosa, y tú te esfuerzas y dices, bueno, voy a intentar comprenderla, pero la película se va como convirtiendo en mierda, ¿eh? Una, pues el que empieza a ver los títulos de crédito, se va transformando en un mojón de aquilo, ¿no? Se va como convirtiendo en mierda, ¿no? Y se va pudriendo, ¿no? Y tu mente sigue diciendo, bueno, es que a lo menos yo no, yo no, no sé, no, no gasto, voy a aguantar un poquito más, a ver si veo el final, a ver si veo el final, a ver si veo el final, y cuando ves el final, dices, me cago en tu puta madre, qué mierda de película más he hecho. ¿Pero esto qué, hombre? ¿Esto qué? ¿Usted cree que puede dar miedo una casa que por fuera tiene un tamaño y por dentro otro? ¿Y quién se va a creer esa mierda? ¿No se lo cree? Ni el que lo ha escrito, vale. Ni el que lo ha escrito, no. Es que yo he medido aquí una esquina con una escuadra y un cartabón, y me da tanto pi, y pero como es pi al no sé qué, pues ahora me meto dentro, y este muro que tiene un metro, ya son siete metros. Mira que te has fumado, estás tan mal por culo, hombre. Sí, es que no, no vale un duro, no merece la pena, ni el tiempo, ni nada, ni el que os pongáis a mirar, porque te metas en una escena de pelea entre ellos dos, bueno, pelea en el sentido de discusiones, historias. Sí, y además una historia, bueno, yo la verdad, la historia entre ellos dos, es que me importa una puta mierda, yo lo que estoy buscando es el misterio, ¿no? Claro, y a mí que me vengas a contar mi historia de que no, yo te he puesto los cuernos, pero me quiero ir, no quiero irme, porque por la niña, no sé, pues si no te quieres ir por la niña, pues no me he puesto los cuernos, hija de puta, ¿para qué te follas ese? No estoy yo aquí. Claro, es que no, es que no, es que, es que, es que, es que, es que, es que polla es vinagre, que no tiene excusa, que eres una guarra, y ya está, y ahora, tú dices, bueno, vale, ya sé que es una guarra, y que se ha ido, ya sé que hay este tío con la niña, porque supuestamente la mujer va a venir dentro de unos días a llevársela, porque claro, el padre no puede estar la niña, la niña tiene que estar con la madre, porque claro, como somos resilientes, traversales, ecosostenibles, inclusivos, sonorísticos, feminierda y todo eso, pues no puede estar con el padre, porque es que resulta que el padre es un banquero que tiene billetes por un tubo, puede darle una vida de lujo increíble, estudiar donde le dé la gana, hacer lo que a la niña le salga al coño, pero no, tiene que estar con la madre que no tiene trabajo ni nada, que lo único que hace es follarse a uno y a otro, y ya está, ahí es lo que hay, y aparte de eso, tú dices, bueno, vale, muy bien, pero esto es la historia de todos los días, esto no me está añadiendo una nueva, oiga, el misterio, y bueno, era el misterio de que él se ha dado cuenta que una esquinita está en nuestra escuadra, porque ha puesto una escuadra que le pidió a un tío en la tienda, y ve que está dobladilla para un lado, y ya por eso él entiende que la casa por dentro es una cosa, y por fuera es otra, mira, ya, esta película es que me hizo cabrearme. Porque me sentí que me, vamos, me habían tomado el pelo, directamente. Esta película es una tomadura de pelo total, te pones dos buenos actores, Blumhouse, que casi más o menos ya se está haciendo un nombre, pero claro, de pronto te hace una mierda como esta, o como la de los Faminashis de la estatua que salía una crema negra, oye, esas mierdas, y tú dices, mira, Blumhouse, iros a tomar por culo, que son capaces de lo mío y de la mierda más grande. Exactamente, y esta pues es otra de las mierdas, porque de las mierdas tienen unas pocas. Sí, 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 ya va acumulando, y todas van por el mismo sitio, el feminazismo y las tonterías de esa laura. Recuérdate del sótano de mano. Sí, de esas mierdas. Esto, vamos, esto va de patético en patético, vamos. Y esta, bueno, si la de la Faminashis era una mierda, esta ya es que es para cagarse y no tenemos que limpiarse, vamos, esto ya es horrible, vamos. Esto sería mierda y media, ¿no? Esto es lo que sea, era mierda total. Diciendo, no tiene sentido, no están las cosas bien puestas, todo queda ahí por la cara. En fin, la conclusión de que las casas, que no son una casa, te dicen que hay una red de casas que cogen a gente que se han portado mal. Entonces, ya estamos lo de siempre. O sea, el banquero, como es banquero, blanco y tal, y le puede dar una buena vida, encima se ha portado mal. La otra, le has puesto los cuernos, no pasa nada. La otra es una puta, pero bueno, es que es una mujer, le puede hacer con su coño lo que quiera. Bueno, y él no tiene derecho a disfrutar de una vida que se la habrá currado, ¿no? Claro. Bueno, aunque me digan dónde ha llegado, se la habrá currado. Regalártelo no te regalan nada. Aunque los sociáticos y toda esa gente digan que sí, pero en realidad, si tú no curres, no consigues nada. Entonces, ¿qué estamos poniendo las cosas al revés? ¿Qué está pasando aquí? Está todo manga por hombro, ¿eh? Muy mal. Muy mal, muy mal. Y esta gente de Blumhau, la verdad, que se está echando en lo alto unas mierdas que no tenían por qué, porque la verdad quedan muy bien. Pero, bueno, esto va a pasar con Blumhau y a mí me va a pasar como con la INT o el Asylum, que tú ves eso y ya quitas la película directamente, pero yo lo hago. Yo ya veo INT o veo Asylum y apago la tele. Le digo, no, esta no. Sí, sí, porque no veas. Sí, porque, vamos a ver, la última que vi de Asylum era de, qué sé, del calentamiento global otra vez de los cojones, otra vez, tío. Y yo decía, pero bueno, ¿esto qué es, tío? Pero si es que no lo creéis ni vosotros. Pues esta gente va por ese camino. Este Blumhau va por ahí. Acuérdate de esa, que era Apocalipsis de hielo, no sé qué. Claro, de eso era. Con una chaquetilla del Carrefour, que probablemente fuera suya, y allí nada más que sentar en un despacho, y pa' colmo, no solo el calentamiento global, sino que están buscando una vacuna para un virus encima. Sí, creo que era eso, y se pegaban dos, un tío y una tía viajando, el tío siempre se caía, se partía una pierna, se partía uno, se medio moría, ella siempre lo salvaba, y todo el rato hablando los dos. Pues mira, yo he visto una película para ver tablas, y bueno, y las explosiones hechas por ordenador de eso, que quedan patéticos ahí, superpuestas en la imagen, de verdad, qué mal, ¿eh? Bueno, pues esta gente va corriendo ese camino. No sé yo de qué van. Bueno, ellos verán lo que hacen. Cuando se les acaben las franquicias gordas de terror, la de Halloween y alguna más, pues a ver qué pasa. Bueno, por mí que les den mucho por culo. Gracias.